A casi dos meses de la sobredosis en la cual se vio involucrada Demi Lovato y la cual le resultaba casi fatal, la madre del artista ha dado las primeras declaraciones sobre su estado de salud. No es la primera vez que la cantante ha sido hospitalizada por su problema con la adicción, pero esta vez casi le cuesta la vida. No se sabía nada sobre cómo o dónde estaba Demi Lovato luego de que los paramédicos se la llevaran el pasado 24 de julio, ni tampoco ningún miembro de su equipo había hablado al respecto. Fue el pasado 5 de agosto cuando la cantante por primera vez dirigió una carta en su cuenta de Instagram a sus fanáticos. Siempre he sido transparente sobre mi problema con la adicción, lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o que se esfuma con el tiempo, es algo que debo seguir superando y aún no lo he hecho. Pero hasta el momento no se había sabido nada concreto sobre su estado de salud y fue su madre quien dio las primeras declaraciones a un programa de televisión de Estados Unidos. Al parecer Demi está tratando de recuperarse y uno que no ha dejado de estar a su lado es su ex Wilmer Valderrama, el cual según fuentes oficiales ha estado con ella desde el primer instante que supo de su sobredosis. ¿Será que Demi Lovato logra recuperarse de una vez por todas? Déjamelo saber en los comentarios. Yo soy Javier Lagares y esto fue Fuera del Horno.